Que yo lo vi Cosas que el destino tiene Suerte que me acompañaba Con Julián yo me encontraba Cuando de pronto Edi viene Invitándonos a un baile El clan de Víctor tocaba Digo suerte porque allí Sucedió algo nunca visto Se entabló una discusión Con argumentos de peso Pero escuchen la versión Entre salpiando y hablaba ¿Cómo te parece hermano Que sin ser original Esta eléctrica guitarra Está invadiendo mi suelo Usurpándome la tierra Que es mi apoleñatura La guitarra que escuchaba Entre gritos y estridencias Dijo al tres con arrogancia Déjate de chismes chico Mi cadencia ni malicia lo que puede acontecer si yo pongo distorsión Bueno, se acabó la discusión este es un baile de ambiente Sigo el piano de repente con su voz dulce y sonora de de todo en esta hora yo sé quién pone la hora Arriba Este es el ritmo que tiene ambiente para que goce la gente donde hay un ritmo yo estoy presente para que goce la gente que yo me llevo el ritmo para occidente para que goce la gente se baila en Caracas y allá en Oriente para que goce la gente que bueno, que bueno, que bueno, que bueno lo entiende para que goce la gente escuchando ya por terminada esta inútil discusión le dijo el piano al trombón aquí no ha pasado nada que bueno, que bueno, que bueno lo entiende para que goce la gente para que goce la gente para que goce la gente Música Música